Cosas de jaula de grillos Javier Grillo y José Grillo, dos locos por el humor inteligente Esta noche, efemérides Efemérides Tal día como hoy pasaron estas cosas Pero en distintos años 1542, descubrimiento de California por mar ¿Quién era este descubrido? Ah no, por mar, que a penetrar en lo que hoy es Puerto Sánchez En San Diego, Estados Unidos, naves españolas al mando de Juan Rodríguez Cabrillo Oye, que nombre más bonito Al penetrar las naves españolas Somos muy penetrantes los españoles 1810, las tropas de Miguel Hidalgo toman la ciudad de Guanjato Anda, te has comido una A O Guanajuato Eso sí, de México México ¿Eh? México, México Están muy malamente Venga 1821, se proclama la independencia del imperio mexicano Que queda bajo una regencia presidida por Agustín Uy, Agustín 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 Los nacidos de esclavas eran libres Anda Exactamente Se denominaba libertad de vientre Precursora de la abolición de la esclavitud Que en este país no llegaría hasta 1888 Entonces cuando yo estoy en el señor Roca Estoy esclavizado Está esclavizado tirando de la cadena Bien En 1882 Nace en Barcelona Eugenio Dors Toma Escritor y crítico de arte Autor de la treintena de obras De la treintena Bueno, si te da igual De una treintena De una treintena de obras Que son como treinta Muy amigo este De Luis Vanga ¿Por qué? Porque Vanga Dors La treinta Español cero 1922 Constantino I de Grecia Abdica Se cae Ah no, que lo abdica es que la deja Abdica La corona en el príncipe heredero Que pasa a reinar con el nombre de Jorge II Fíjate En 1932 finaliza la sublevación paulista en Brasil Claro, el Sao Paulo Que fue que estaba ya ganando siempre las ligas Y vino el otro y dijo Ya está bien el Botafogo Ahora vamos a ganar Vamos a pegar a nosotros Vamos a pegar a fuego Pues en 1939 Ahí está Molotov y Viventrop Ahí está Tirando la botella Ministros de Exteriores de la URSS Y el Tercer Reich Respectivamente Acuerdan el reparto de Polonia Ahora Polonia no la vamos a repartir Anda, esto es como la planificadora pina y fina Reparte, reparte No la vamos a repartir Polonia Como si es que Entonces ¿Por qué se llamaba? Polo Inia Inia Polo de Choco Como me digo yo Como Choco En lobaquia Escúchame ya Escúchame ya Porque nada que dice esto 1948 Se anuncia en Francia La formación de una comunidad defensiva De Europa Occidental En Europa Y en 1948 Mi padre y mi madre Se ponen de acuerdo Para que yo nacque al año siguiente Fue un día que se Día que les pilló Que no había tele Ni nada de eso No, no Y que luego hubieron las banderas Mediastas En toda España 1953 Este Ah sí El gobierno comunista polaco Destituye al cardenal Anda que voy Espera Wistinsky Anda Acusado de subversión Anda El del JB Acusado de subversión De Winguist En 1956 Luis Somoza Ocupa el puesto de presidente En funciones de Nicaragua Tras morir hoy Su padre Víctima de las heridas De un atentado Ocurrido 8 días antes En Nicaragua No entiendo esto Lo que acabo de hablar Ni queriendo Pero es igual Si de todas maneras Para lo que vale A ver Luis Somoza Ocupa el puesto de presidente En funciones de Nicaragua Tras morir hoy Su padre Víctima de las heridas De un atentado Ocurrido 8 días antes De Nicaragua Agua 2x2 Atro 1958 Aprobado en Francia Por gran mayoría 1958 Tiene premio Vale Aprobado en Francia Por gran mayoría El proyecto de constitución Elaborado bajo las directrices Del general De gol De bajo De gol De bajo Del general De penalti Bien Fue constitución Que es lo del coñac Ese tan famoso De aquí Agárrate ¿Dónde? 1962 Agnep Ben Vela Forma gobierno En Argelia Anda Y empieza Lo que nos importará A nosotros esto Ahora sí Porque ahora la cosa Está muy seria Lo sabes tú Agnep Ben Vela Ben V Ben V 1963 España Obtiene tres medallas de oro Dos de plata Y una de bronce En los Juegos Mediterráneos Anda ¿Todo esto? Sicilia 1971 Cardenal Mincensting Anda Mincensting Sí O como se llame Llega a Roma Después de 23 años De estar refugiado En la embajada De Estados Unidos En Budapest Eh No escupas En Budapest Yugoslavia Pero cuando diga Budapest Budapest Yugoslavia Eh ¿Cómo estoy de geografía? Bo Divino De la muerte Venga 1972 Por primera vez En España Se implanta Una paciente Un marcapaso nuclear Ahí está Anda Le pusieron Un marcapaso Y fue la que dijo Las muñecas No Esta era la de No era esa Esta era la de Marta tiene un marcapaso Estaba bastante bien Muy bien 1929 Congreso extraordinario Del PSOE En el que es reelegido Felipe y González Como secretario General y general ¿Y cómo general y general? Porque era Felipe González Como como secretario General de general Tú también has mejorado Yo es que he sido Toda mi vida Toda mi vida de Dios He sido de izquierda 1983 Izquierda republicana De 1983 ¿Tú eres de Frente Polisario? Sí El Congreso de los Diputados Español Aprueba el proyecto De incompatibilidades De los parlamentarios Ahí está Son incompatibles unos con otros Exactamente Que se hacen todas las perras de allí Y que luego trabajen fuera 1984 Bombardeo ¿Qué? Esto siempre Esta palabra siempre ¿Qué te pasa con el bombardeo? Bombardeo Agano sobre Tori Mangal Pakistán ¿Cómo con el Mangal? Si está en Pakistán Más de 80 muertes y 50 heridos Bombardeo Algano ¿Qué tiraron? Todos los perros Todos los perros Los aganos Con la bomba en la boca 1985 Arturo del Valle Esto está aquí al lado Al lado de la Monsanta Al lado del Valle Accede a la presidencia de Panamá Tras la dimisión de Nicolás Ardito Barleta Barleta Tiene nombre de coche antiguo Y me toca al lado 1989 La mayoría parlamentaria Griega O sea, sí Los que bailaban el Sintaki Aprueba el procesamiento Del primer ministro socialista Andrés Papandreou Y de cuatro de sus ministros Relacionados con el caso Coscotas Esos los que daban Coscotazos Exactamente ¿Quién es? El padre Papandreou El niño Coscotas Coscotazo El 11 El 11 El 9 Y todo eso No hay tanta gente Y los que han puesto ahora que son medianos Ahora han puesto unos que son en comedio Ni grandes ni chicos Eso no Pero no ocurre nada En 1993 El presidente Patricio Alwin Promulga una ley Que pone fin A la marginación De las minorías étnicas En Chile En Chile Eso es los pimientos picantes Chile en étnicas Y orillas De las mag Y no Ya 1994 El nuevo Titanic 900 personas se ahogan En las heladas aguas del mar Báltico Al hundirse el ferry Estonia Por un fallo en una de las rampas de entrada En medio de un enorme temporal Hubo 141 supervivientes La mayoría hombres Eso Las mujeres y los niños primero Ya ya Qué listos son Qué listos son Y que se ahogan ellos ¿Y esto de en qué autopista fue? ¿Autopista? Anda tira En la carretera de Vera Operación Triunfo En la autopista de Vera ¿Te acuerdas? Sí, en la de Vera En la autopista Operación Triunfo No, Operación Nécora Operación Nécora Condenan a 30 personas En el primer gran juicio En España Contra la droga Contra la droga En 1995 Detenidos los presuntos secuestradores Y asesinos De Anabel Segura El primer ministro israelí Isaac Rabin Y el presidente de la ANP Yasser Arafat Firman en la Casa Blanca Y en presencia de Bill Clinton El acuerdo que amplía La autonomía de Cisjordania Pactado 5 días Antes de armarse Todo el follón Y todos los follones Que no vale para nada Todo lo que han firmado Esto en ningún sitio Ni con el Bill Clinton Ni con la Hillary Clinton Ni con el Clinton No, porque fue cuando estuvo Estaba el Clinton El presidente Porque este Cuando lo llamaban Le decían Clinton Y aparecía ¿Quién? Soy yo El presidente Soy yo Tú ves Tú eres la verdad ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dices? Sí, ¿por qué? Porque estamos más, Javi Porque eres tan rana No puedo vivir sin ti Por eso Fete Vida tu nombre Mi casa innata Y endiñame una vuelta ¿Sabes lo que te digo de verdad? ¿Qué? Que no importa problemas Impota la solución El primer ministro israelí Este es lo que has leído 1996 Que es al revés que es 69 Congreso del Papa Uy, del Pepe Del Pepe Del Pepe Catalán Vidal Cuadras Deja la presidencia del Pepe Catalán Con crítica a Arnal Fue en la época, Javi En la que se presentó En la que se presentó Roca En los caballos Y hizo la campaña Aquella que dijo Vote usted a Roca Menos Dona Piedra No, porque los pillaron Con los caballos ¿Con qué caballos? Porque el vino Vidal Cuadras En las cuadras Los caballos Javi, están malamente 1997 Israelí y palestinos Reabren la negociación Tras seis meses de ruptura Esto es divorcio Tras divorcio Y el PNV ¿Eso qué es? Esto de ahí Del País Vasco Ah, que me creía Que me habías dicho otra cosa Y EA Que es Lo otro Sí Garantizaron a ETA Que ni el Pepe Ni el PSOE Participarán En el próximo gobierno ¡Ja, ja, ja! Anda que Oye, los vamos a mandar aquí Con Katia Para que vayan leyendo Los pronósticos Porque no tienen una Es igual Rojo asegura No sé que no he terminado Ah Que dice que José Baequibar Convenció a Ardancha Para que se decretara la tregua Antes de las elecciones Autonómica Prasca ¿Ardancha? Ardancha Anda que tú también Ardancha Anda que sabes Susquera Anda que sabes Tuquera Yo ni falta que me suena Tuquera Eso se dice Ardancha Pues lo que he dicho yo Ardancha ¿Qué has dicho? Pues Ardanza Ardánza Bueno, pues Rojo Asegura que no esperaba Finales del año Para... ¿Qué dices? ¿Está borracho? Uno Rojo No tomen más piñato Esto lo digo dicho Rojo asegura Que no esperará A finales del año Para bajar el precio del dinero Y que la banca Está protegida Ante la crisis Bien, ¿qué crisis? ¿Y qué banca? Eso digo yo Y en 1999 Tiene tono 9 Ya se estaba acabando el año Fíjate El siglo Jóvenes radicales Se incendian varios autobuses Y atacan a concejales Del PP y del PSOE En la localidad Vizcaína de Getxo Sí, porque a quién le dijo Ha sido tú Dice yo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero como ha dicho Que no se le bajó ¿Qué he hecho? El Esquera Pero que dije El que le pegó la pedra Al detrás Y le dijo ¿Qué he hecho yo? Es que he hecho eso Dice usted ¿Qué he hecho? Es que he hecho eso Es que he hecho eso De aceregé Ah, de gé Sí Vamos a ver Liberado Ah, y como dice Tomás Acergé Bueno, eso Tiene una clase Liberado el español Ander Mimenza Que había sido secuestrado En la selva de Ecuador Por unos chimpancés El Tribunal Europeo De Derechos Humanos De Estrasburgo ¿Ha dicho? Estrasburgo Estrasburgo Condena al gobierno británico Por la expulsión de homosexuales Del ejército de Reino Unido Eso te echaron a ti A ver, ¿por qué? Porque te echaron Por llevar el bolso A ver, ¿por qué? Decía, coja la letraeta Y tú Yo lo digo en el bolso Yo lo digo en el bolso Oye, ¿cuántos años cumplió Salida Montiel? Salida Montiel Justo, lo mismo Nació justo el año De la tregua 1542 1542 Que fue cuando El Corral de la Pacheca Exactamente Que era Pacheca Que era ciego la Sara ¿Y qué? ¿Y la otra? ¿La Marujita 10? La Marujita 10 también Dos años menos Pelúa Pelúa, la pelúa Bueno, pues En la semana que viene Todo esto es lo que pasó Tal día como hoy Pues pasaron estas cosas Y a la gente que le importa Pues eso digo yo Vamos a cortar Efemérides Una sonrisa Por favor Mañana os espero